¡Suscríbete al canal! Como yo soy una persona muy ocupada, ¿tú me entiendes? Yo tengo muchas cosas, tengo una compañía, tengo demasiadas inversiones y vainas. A veces yo estoy like, manito, ¿por qué yo sigo subiendo videos a YouTube? ¿Por qué yo sigo subiendo videos a YouTube? ¿Tú me entiendes? Desde el 2018, cuando yo comencé a expandir a otras cosas, poquito a poquito he ido dejando YouTube. Incluso ustedes vieron que yo duré como 3, 4 meses sin subir videos y posiblemente en un futuro voy a durar como un periodo similar de 3 a 6 meses donde no voy a poder subir videos. Porque tengo muchas cosas, pero como dije, tengo una compañía, tengo muchas inversiones, tengo muchos viajes que tengo que hacer fuera del país. Así que yo digo, ¿por qué yo sigo subiendo videos a YouTube? La visita ya no me importa. Es muy difícil tú tener visitas constantes cuando tú te tomas tanto break. No puedo ser consistente en esta plataforma porque tengo otras cosas que hacer. No es por el dinero, obviamente, que yo sigo subiendo videos a YouTube ya cuando la mayoría de mis reacciones le dan copyright. Y, lo he dicho antes, yo gano más dinero en un mes que lo que me da YouTube en un año. Por eso no entiendo cómo hay gente que hacen reacciones que pueden vivir de YouTube. Creo que el estándar de vida de ellos es mucho más bajo. Pero luego me pongo a pensar, ¿por qué es que yo sigo subiendo videos a YouTube? Y luego tú nada más tienes que ver los comentarios de mi último video. ¡Ay, Jesús Santísimo! Esos anualitos frustrados del diablo, coño. ¡Ay, coño! Esos anualitos frustrados del diablo, coño. Oye, mira, había un comentario que dijo, bro. Déjame ir preparándome un taco de Hennessy, que este video de reacción va a estar buena. Hay un comentario que dijo algo sobre, oye, Jay-Z no es por nada, él puede decir lo que sea de Anuel, pero ese tigre disfruta, disfruta las reacciones de Anuel. Y creo que le di corazón. Mi hermano, usted tiene toda la razón. No hay nada mejor que ver muchos anualitos frustrados matándose en los comentarios. Así que hagámosle esta barra ya, porque ya habla demasiado ya. ¿Por qué esta vaina suena bajito, loco? Yo tengo como un volumen súper alto, loco. Esta par de estas supuestas escuchar bajito, oye, pero este tigre se mamó y esa cara. A los dioses. Yo no lo sé, pero en verdad, nos maman al bicho. Pero que sí. Pero, vámonos, vámonos pa'l carajo. Dame un trago ahí. En verdad, en verdad, tú me entiendes, vamos a darle. Creo que esta canción suena bajito, déjame subir esta vaina, loco. Ahí lo subí súper alto, pero de repente este musicón va a bajar, loco, y va a temblar toda la maldita pared, loco. Vamos a ver. Ay, ay, ah, ay, ah. Ay, ah. mucho El dinero Michael Jackson ¡Ay! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérate, coño! Algo que tenemos que hablar de inmediato Amor cambia un flow Anuel nos vino con el mismo flow de Vetejo todo rojo como este ¡Boom! Boom, 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 boom ¡Judibiribum, boom, boom! ¡Judibum, boom, 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 boom! ¡Aja! ¡Uy! Él vino con otro flow aquí ¡Espérate! ¡Vamos a ver! ¡Espérate! Anuel cambió flow, coño Esto es algo grave Vamos a escuchar esta vaina ¡Ok! ¡Oh! 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 Cambió el ritmo Digo, cambio el flow Cambio el flow Un traguito por Anuel Ahora, él dice, él es el dios del trap Ustedes escucharon mi intro, ¿verdad? Donde yo dije que la razón por la cual me sigue cantando esta vaina Es por los Anuelitos frustrados del diablo Hay un comentario En el último video yo pregunté algo Sobre si Anuel y Osura son el dios del trap Un Anuelito contestó Bro, me gustaría buscar este comentario Este video tiene más de mil comentarios Es imposible yo navegarle esa vaina Por favor, si ustedes encuentran ese comentario, mátenlo Había un Anuelito que dijo Y no estoy mintiendo, se lo juro Anuel y Osuna son los dioses del trap Porque cuando ellos cantan Uno tiene que arrodillarse y orar Se están pasando Ustedes se están pasando A mí ni me gusta joder mucho Cuando mencionar la palabra dios Como en forma de decir que uno es el mejor en algo Porque la palabra dios es sacred Para mí la palabra rey se usaría mejor Pero Esto es Anuelito Y la policía Bota en la maría Esa mujer que está bien rica En la casa Que hizo definitivamente esta canción No era lo que me esperaba Yo me esperaba La bebecita Uy, uy, uy Ya que la gente me dijeron a mí Bro, este álbum no es para ti Porque la mayoría de canciones en este álbum Son súper comerciales Pero a la misma vez Todos los comentarios me decían a mí La maría, la maría, la maría, la maría Gracias a Dios Ustedes me dijeron esta canción Coño, porque esta canción Tiene un ritmo del diablo Y el flow de Anuel en esta Está bacano Nos cayó la policía Bota en la maría María, maría Cada vez que yo escucho maría Tengo que hacer eso Porque me recuerda mucho A la canción de John Z Es de YG You know YG Que se llama Go Loco Que esa canción estaba súper bacano Go Loco Go Loco María, go Loco Go Loco Go Loco Go Loco Go Loco Eso fue una canción que me gustó muchísimo Pero él dice Nos cayó la policía Bota en la maría Tengo esa mujer que está bien rica En la casa mía ¿Carol G? Ok La corta debajo del hoodie Siempre ando en la mía Te llevo rosa para tu funeral Cabrón, no es Rosalía ¿Cómo sonaría Una 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 colaboración entre Rosalía Y Anuel El video también se me parece A muchos de los videos Que hace Kendrick Lamar Kendrick Lamar suele He hablado de esto En No me acuerdo si fue En mi Manuel Que hizo un video Donde estaba como Forma 360 Pero Kendrick suele usar Esa Esa vista de 360 En sus videos Y le gusta usar La vista de manejando De frente Muchas veces En ese mismo 360 Siempre ando en la mía Llego rosas Pa' tu funeral Cabrón de Rosalía Ey 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 ¿Por qué este tigre que está aquí Se parece como A un arcángel Se mamó Pero esto es una nota fácil Esto es una nota fácil Nos cayó la policía Mala mía Una seta Un par de frías Llegaron Las putas mías I mean I mean God damn Osuna Ok Osuna está gangsta Últimamente Que si Que si Él es como Un terrorista Como Bin Laden Ya no es Pablo Escobar Es Bin Laden Coño Con cojones Coloca el banco Le pida No puse en la calle Si en melones Garantía Que cayó la policía No cayó la policía Bota la maría No hay la policía 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 Oye Díganme Díganme que el álbum Tiene otra canción así Coño Díganme que el álbum Tiene otra canción así Coño Yo quiero escuchar más temas Así coño ¿Cómo entiendes? Se me hace difícil Porque yo vine aquí Yo vine aquí a criticar Coño Yo vine aquí a A que los anulitos frustrados Se vayan enojados Coño Que le den dislike a mi video Coño Pero se me está haciendo Un poquito difícil La policía Bota la maría Como esa mujer Que está bien rica En la casa mía La corta debajo del ¡Pudy! ¡Cabrona Rosalía! ¡Ey! Esto no es Robito Sin Esto es Lino Un narcotráfico cabrón Como si soy de Medellín Pero mira a Anuel Con este flow ¿Este Anuel? ¿You know what I'm saying? ¿Tú me está entendiendo? I mean That's crazy Coño Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar a Anuel de nuevo Vamos a darle para atrás ¿Tú me entiendes? Está haciendo hasta Juego de palabras Y todo ¿Tú me está entendiendo a mí? Hay que darle para atrás ¡Ey! ¡Michael Fernando Dona el dinero! ¡Ey! ¡Ese es el flow de Anuel Que nosotros reconocemos! ¡Coño! ¡Ese es el maldito flow de Anuel! ¡Vámonos coño! Pero mira Anuel usando juego de palabras y todo así De que un narcotraficante Cabrón como si soy de Medellín Michael Phelps nadando en el dinero Cabrón en el banco Yo tengo ocho ceros ¡Mierda! Eso es una línea ahí A Michael Phelps You know what I'm saying Que es basic You know un nadador Que ha ganado piles de oro En los olímpicos para Estados Unidos Es considerado como el mejor nadador De todos los tiempos ¿Me está entendiendo? Mira Anuel ¡Ey! 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 Michael Phelps nadando en todos mis millones ¡Ey! Pero si esa línea de Anuel es ¡Ey! Bad Bunny usó casi El mismo verso En una canción de ellos dos juntos No hombre loco Que maldita vaina loco Mira algo que me gusta mucho de Anuel Es que Anuel Él es muy buena gente Porque él recicla mucho Y eso ayuda mucho al medio ambiente Pero algo de Anuel que es muy muy Pero muy 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 bueno Es que él no solamente recicla lo de él Es recicla lo tuyo también Uy Yo vi en mi último video que había un par de gente Que estaban diciendo Tú tienes que mencionar Bad Bunny En el video de Anuel Porque tú tienes que mencionar la palabra Bad Bunny En el video de Anuel Este video definitivamente va a tener Piles de dislikes Estos anuelitos frustrados del diablo Van a armar una guerra Ay coño Bunny pero ustedes se pueden enojar conmigo Pero yo no estoy diciendo las cosas como son Yo te acabo de demostrar un verso De Bad Bunny que es muy similar a este Que tú quieres que yo haga Pero no yo soy el malo Yo soy un criticón Yo soy un hater Me van a matar estos hijueputas Yo no lo entiendo loco Yo no lo entiendo Uno puede decirme la canción está bacana Me gustó el flow con el que vino Anuel y todo Pero por esa línea que yo acabo de mencionar Ahí de Anuel You know Y toda esa vaina Van a decir que yo soy el diablo Vamos a escuchar esta vaina Tú roncando de bichote Y tú lo que eres un mequetrofe Que tuviste que llegar porque querían ver Ey, ey Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia Ey El día que yo repartí los cojones Tú estás en ausencia Ey Tí que le dice a alguien que le gusta probar mi puta paciencia Se mamó Y el día que Dios repartió los cojones Tú estabas en ausencia Él ¿A quién fue esa? Se mamó Y hablan mierda de espalda Porque de frente Respetan mi presencia Pero luego el tigre se pasó Cuando él dice Dique Que el día que nació en los cielos Celebraron su existencia That's crazy That's That's crazy Ey 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 Voten la madrilla Ey 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 Un funer será Sá Ay La tínez Anuel Osuna La María Que piensan de промisibles de esta canción You know what I say Que piensan de ustedes del video La canción está bacano El flow con el que vinieron los dos Está super bacano You know what I say Me gusta el ritmo Me gusta casi todo de esta canción Si te lo soy sincero Oh, shit Todo este tiempo Yo no sabía que kendo estaba aquí Wait, what the fuck? ¿Fuck? ¿Se mamó? Bro, ¿él salió en el video entero? Bro, yo no me di ni cuenta. Ojalá que haya otra canción así, aunque yo sé que eso es mucho pedir. Ya cuando ustedes... Yo vi la mayoría de comentarios que eran de La María. Yo no creo que va a haber otra canción de este nivel. Pero uno nunca sabe. Se vienen par de reacciones, así que estén atentos. Si te gustó el video, dale a like, compártelo en las redes. Y hasta siempre, en el próximo... ¡Bit!